Estás buscando una sensibilidad para poder pegar de esta forma En este video te voy a dar una de las mejores sensibilidades para pegar mucho más rojo en especial con armas a un tiro Antes de empezar con la sensibilidad, en este video va a haber una dinámica por dos pasebollas Hace unos días ya he arreglado dos pasebollas en mi diferente plataforma La verdad, casi nunca me suelo comprar este tipo de pases Pero esta vez, el diseño de este pasebollas sí que está muy bueno Ahora, para participar es algo muy sencillo Solo tienes que seguir al canal y darle like a este video Los dos ganadores de los pasebollas van a ser el comentario que tenga más like en este video Y el comentario que tenga cero like Así que puedes dejar un bonito comentario para que la gente te dé like Y otro comentario para que no te dé like Ahora sí, empezamos con la sensibilidad Lo primero que vamos a modificar es la general y vamos a ponerlo en 142 En este porcentaje, la general no es muy alta ni muy baja Prácticamente sería una sensibilidad estándar que cualquier jugador podría dominar La sensibilidad general es la más importante de todos los juegos Ya que se encarga de todos los movimientos que tú haces Siempre y cuando no uses ningún tipo de mira, ya sea por dos o por cuatro Ahora, la sensibilidad de la mira de punto rojo Por mi parte, considero que esto no es muy importante Ya que solo se encarga de modificar la sensibilidad de cuando tú apuntas y no tienes ningún tipo de mira Esto lo vamos a dejar en 100 Ahora, la sensibilidad de la mira por dos lo vamos a poner en 135 Esto te va a ayudar a levantar la mira cada vez que tú ocupes la mira por dos Por ejemplo, armas como la XM8 o la P90 Son armas que ya vienen integrados con la mira por dos por defecto Ahora, la sensibilidad de la mira por cuatro lo vamos a colocar en 150 Esto te va a ayudar a pegar mucho más rojo con la mira por cuatro Ahora, el resto de mira siempre lo he dejado de esta forma Ya que casi nunca ocupo AWM, tampoco la cámara 360 Ahora, para probar que la sensibilidad está buena Tenemos que probar una partida completa Y ver qué porcentaje de rojo se puede pegar con esta sensibilidad Esta partida va a estar narrada por una voz diferente Ya que por donde vivo hay mucho ruido todo el tiempo Y muchas veces no puedo grabar el audio completo del video Bueno, creo que mejor caemos en otro lugar más tranquilo Ya que aquí no pude encontrar buen equipamiento Aunque creo que en pica a estas alturas Ya cayó gente y ya andan bien equipado No sé si podremos ganar esta partida Pero sí veremos el porcentaje de rojos que vamos a dar en esta partida Por lo que veo, aún siguen peleando Es nuestro momento de aprovechar el bug y eliminarlos Perfecto, ya tenemos un arma de larga Y una de corta ahora sí a buscar enemigos Aquí eliminaron a unos cuantos Así que deben de quedar vivos los más buenos de Pig Alguien nos dejó nuestra amada Wattpiker ahora sí sin miedo al éxito Escucho algunos pasos muy cerca, así que pendiente Uff, si no lo eliminaba con ese tiro es a Trogon Se escuchaba muy bravo Seguía en busca de más gente Pero pude ver que la misma chica había regresado por venganza Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Cagaste Esa chica se veía muy agresiva con esa escopeta Como ya no queda nadie más en Pig Para encontrar más rápido a los enemigos Vamos a comprar una de estas cosas para cazar Perfecto, el enemigo no está muy lejos Pero para evitar que escape mejor nos vamos con el auto Es en verdad se notó muy inofensivo Bueno tenemos que ir a seguir buscando más gente En este lugar, encontramos como tres enemigos Pero era muy mala idea pararse en medio de ellos Aunque no teníamos opción ya que me destruyeron el auto El enemigo de arriba me había dejado muy tocado Pero cometió el error de querer escaparse en el auto más fácil de matar La verdad ni sé por qué estoy llevando la Trogon como arma de corta Si no se puede pegar rojo con esta arma Mejor aseguramos antes que escape Ahora si nos vamos de aquí Ya que la zona ya está pegando duro Hemos estado pegando bastante bien con esta sensibilidad Pero como siempre les digo pegar rojo No te asegura ganar una partida Pero claro que si te ayuda mucho En esta parte cometí un gran error Ya que si me iba por la derecha No me habrían atacado los que estaban dentro de zona Lamentablemente no pudimos llegar a zona Pero creo que pegamos buenos rojos en esta partida No me has dejado mucho